Si en el anterior video te enseñaba a como crear una cuenta de usuario local en Windows 11, pues no podía faltar otro donde te explique como saltearte el paso de las preguntas de seguridad durante su creación. Hola amigos de Youtube. Soy el Steph41 y en este video tutorial te enseñare a como crear una cuenta de usuario local en Windows 11, sin la necesidad de escribir las 3 preguntas de seguridad que se te exigen. Lo abarcaré de dos formas, una durante la instalación del sistema operativo y otra para cuando creamos una cuenta secundaria. Empezaré mostrándoles como se evitan las preguntas durante la instalación de Windows. Supongamos que recién formateaste tu computadora y te encuentras en los últimos pasos. Pues bien, el truquito consiste en no ponerle una contraseña en primera instancia. Es decir, que cuando nos la pida, dejamos el campo correspondiente vacío tal como lo hago yo. En su lugar, la colocaremos más adelante, precisamente apenas culmine la instalación. Ya en el escritorio, nos dirigimos al apartado de cuentas en la app de configuración. Yo entraré directamente desde el menú inicio. Vamos a las opciones de inicio de sesión, y entre todas estas seleccionamos la que dice contraseña. Y le escribimos la que queramos. Como ven, es bien fácil de hacer. El otro método es creando otra cuenta con el sistema ya instalado. Para eso, vamos a tener que ejecutar el siguiente comando. Lo dejo en la descripción. Abrirá una ventana donde tendremos que cliquear en el botón de agregar. Nos aparecerá otro panel. Accedemos al último enlace, y en el botón de cuenta local. Le agregamos los datos a nuestro gusto. Y eso sería todo. De nuevo, es posible evadir estas limitaciones y facilitar la creación de usuarios en nuestro equipo. Y recuerden que si bien lo estoy haciendo en el 10, también les servirá si tienen Windows 11. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.